Muy buenas marineros, soy Chema de Armería Tera de Benavente Bueno, los que no estéis suscritos al canal, suscribiros Hoy nos toca aquí desembalar paquetes Bueno, pues mira, me ha llegado una Snoopik, una PR900 Que ni la he visto, me acaba de llegar, no la he visto, os la voy a enseñar Es un encargo de un cliente, esto es un encargo que me ha pedido un cliente Y, oh, mira, pues viene bien tapadita Pues es guapa, bueno, pues es una carabina Guapa, es una PCP Esto para empezar, está muy bien, viene con alzas Y viene esta con un silencioso O sea que muy bien Muy bien, muy bien, me gusta Me gusta la carabina Bueno, y tenemos aquí Tenemos aquí otra caja llena de fundas Supongo que sean fundas Esto, cuando lo abráis A los que os manden una funda de algún lado Tener cuidado, no metáis la navaja y cortéis Porque seguramente que los que lo embalaron no pusieron ningún papel debajo Casi seguro O sea, esto nunca se os ocurra meter la cuchilla Porque ya ha pasado alguna vez Esto, lo suyo era que hubieran puesto Pues un cartón ahí debajo Mira, se ha pegado hasta la funda Date cuenta Esto, si metemos el cuchillo y hacemos así Un par de ellas se van a la mierda Y luego decimos Uy, esto venía roto Y no, suelen venir bastante bien Pero ya lo sabéis Sobre todo cuando tengáis que abrir alguna cosa de estas Tener cuidado si son fundas o lo que sea Yo normalmente cuando mando algo Siempre meto un cartón encima Pero bueno, por si acaso Abrirlo como he hecho yo Cortar el precinto Y tirar de él Bueno, pues voy a ver si las coloco Que es lo que me queda Y aquí pues no sé que habrá Aquí habrá Aquí habrá cuchillos seguramente Que también habrá que hacer lo mismo Mira esto O levantamos para arriba Así Como cuando deshoyamos el jamalín La factura No la cortemos Y luego tenemos dos Y ya con pagar una Yo creo que ya vamos bien Porque igual si cortamos las dos Igual Hacienda dice No, la tienes dos Mira, esto sí que tenía un cartón Mira, este sí venía con un cartón encima Esto sí venía con un cartón encima Sí, pues sí que son cuchillos Y Uy, qué chulo Mira qué guapo Uy, qué cosa más bonita Bueno, que si no se enfada Mariví Que dice que si no ella no ve el manco Esto me pregunto yo para qué será No lo sé Será para atacar el cuchillo en el suelo Para que no se nos arranque a correr A lo mejor Bueno chicos Pues nada Voy a ver si coloco todo esto Que si no me llega la hora Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y compartir con vuestros amigos Y a los que no os guste Ya sabéis Mandadlo a los enemigos Para que se jodan y lo vean Hasta luego Hasta luego Hasta luego